Derecho al agua y los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Bueno, para analizar cómo avanzar con este derecho y la posible, claro, ejecución de este derecho, ya recibimos a Sandra Ceballos. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Hola, Vero. Buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, dentro de pocos días, del 20 al 22 del mes de marzo, en Naciones Unidas tendrá lugar esta conferencia internacional sobre el agua. Y nuevamente vemos a nuestros hermanos, hermanas, que son gestores internacionales, referentes de pueblos indígenas del mundo, activando desde hace meses ya, haciendo reuniones regionales para llegar a conclusiones sobre qué propuestas llevar a los estados. Así como lo vimos en Egipto, en la cumbre de cambio climático y en otros grandes encuentros, en esta ocasión en la que, sin lugar a dudas, este elemento fundamental, este elemento vital que es el agua, también tiene mucha incumbencia para los pueblos indígenas. Y es allí donde se llegaron a conclusiones la doctora Mirna Cunningham, presidenta del FILAC, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, un órgano multisectorial, porque Argentina también es parte. Ahí hablaba de la importancia de generar políticas públicas a nivel internacional con el aporte, con los insumos que da la gobernanza indígena respecto a los sistemas de gestión del agua. Podemos poner un montón de ejemplos, pero nos tenemos, cualquiera de nosotros se puede imaginar, que habitantes originarios de hace milenios de años que conviven con la madre tierra, que conviven con el agua que forma parte de esa madre tierra, de esa pachamama, de esa mapu, saben utilizar y hacer un desarrollo sostenible del mismo. Las hermanas nos dicen directamente, como hablábamos este fin de semana, nosotros usamos lo que corresponde, lo que necesitamos, no más, el resto es para los otros. Esto es parte de la cosmovisión, teniendo en cuenta, por un lado claro el agua, pero también esta relación tan cercana con la tierra y con el cuidado y con la preservación. Exactamente. A nivel normativo, Naciones Unidas, como tiene una declaración universal, ya quedó claro que son sujetos de derecho internacional, pero quieren, en este caso, en las discusiones de la cumbre sobre el agua, quieren además que quede bien en claro que son sujetos, no solo partes interesadas, sino sujetos de derecho que pueden dar su experiencia. Así que es por ello que decía la importancia de respetar la libre determinación, la autodeterminación de los pueblos y sobre todo esta experiencia de su gestión ambiental, su gestión territorial y que se respete el derecho a ser consultados cada vez que se tomen esas decisiones importantes y de forma previa, libre e informada para obtener el consentimiento. Gracias, Sandra. Gracias.